Integral de... No, no. Diferencial de x, por favor. Partidos de elevado a x menos 3 por e elevado a x. No. Estoy parando. El de... Ah, vale. Cambio de variable supongo que será elevado a x igual a c. No. O x. Si yo derivo esto, me queda elevado a x diferencial de x igual a la diferencial de t. Así que diferencial de x es diferencial de t partido elevado a x. Que como elevado a x es t, sería diferencial de t partido de t. Ahora, diferencial de x diferencial de t partido de t por elevado a 2x, sería t cuadrado menos 3 por t. y ya lo tengo casi actualizado, ¿no? Esto sería t cuadrado por t menos 3. ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Y ahora, esta sería una razonal más corriente con una raíz doble sería a partido t más b más b partido t cuadrado más t partido t menos 3. Diferencial de t. Entonces me queda que haciendo el mismo con múltiplo y todo eso, 1, que sería esto, es igual a a por t por t menos 3 más b por t menos 3 más t por t cuadrado. Sostituyo. t por 0 y me queda 1 igual a 0 a menos 3 más. Así que t es igual a menos 3. Sostituyo t por 3 y me queda 1 igual a 0 por 0 igual a 9 t igual a 1 y para el que me queda puedo coger t igual a 1 me quedaría 1 igual a a por 1 por menos 2 más b que es menos 1 tercio por 1 menos 3 menos 2 más t que es 1 menos por t cuadrado que es 1. Tiene que que 1 igual a menos 2 a más 2 tercios más 1 noveno o sea que 2a es igual a 2 tercio más 1 noveno menos 1 o sea que 2a es igual a un múltiplo menos 9 menos 9 ya deberíamos hacer una 7 menos 9 menos 2 novena pasando la dividiendo queda que a menos 1 noveno precioso porque es una que rima que diga la integral de menos 1 noveno partido t también poniendo a separar más la integral de menos 1 tercio partido t cuadrado más la integral de un noveno partido t menos 3 ¿cuál es la integral de uno partido t cuadrado la integral de uno partido de cuadrado t menos t menos 1 partido t ¿no? la derivada de 1 partido t es menos 1 o sea que un menos como aquí va más un noveno por logaritmo neperiano de la base absoluta del t menos 3 menos 1 y deshaciendo el cambio de variable menos 1 noveno por logaritmo neperiano de cuadrado absoluto elevado de x paso 1 partido 3t paso 1 noveno por logaritmo neperiano de elevado a x menos 3 podría estar con el logaritmo neperiano pero no tengo nada noveno Gracias.